Aficionados mexicanos en Rusia buscan boletos para el juego ante Brasil en Samara. Foto, y Mago 7, Ismael Arroyo, Moscú, Rusia desde la cuenta oficial de la selección mexicana de fútbol ayer fueron ofrecidos boletos para el partido entre el tricolor y Brasil, en Samara. Atención, incondicionales, si necesitan boletos para nuestro juego VS Brasil en Samara, acudan al Hotel Strip Regis Nikolskaya en Moscú, en existencia tenemos boletos categoría 1, 2 y 3. Estaremos hasta la medianoche, posteo arroba mi selección mequis para hacer el anuncio. Sirena incondicionales en Moscú Sirena entradas si aún necesitas boletos para los octavos de final VS Brasil, en este momento tenemos disponibilidad. Estaremos hasta la 5 HRS, tiempo de Moscú, en el Hotel Strip Regis Nikolskaya de Moscú Admission Tickets. Algunos usuarios señalaron se trataba de una reventa y otros se quejaron de que los ofrezcan en Moscú y no en Samara, donde será el duelo. Rusia 2018 40 años en adelante 28 de junio de 2018 El seleccionador de Brasil confirma ausencia de Marcelo ante México 1 de julio de 2018 5 piezas de ropa interior para aumentar el tamaño de 27 de junio de 2018 Asaltan la casa del portero mexicano Guillermo Ochoa 1 de julio de 2018 ¿Qué es y para qué sirve el yodo? 27 de junio de 2018 El futbolista que no jugó en el Mundial por ir al baño 1 de julio de 2018 3 trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Rusia 2018 Octavos de final Brasil vs México horario y canales de TV 1 de julio de 2018 5 sujetadores push-up para aumentar el tamaño de tus senos Sin cirugía 27 de junio de 2018 Maradona recibe duro castigo y pierde sus privilegios en Rusia 2018 30 de junio de 2018 Los mejores 6 trajes de baño con conceso Control de barriga para mujer 27 de junio de 2018 Así llora España la estrellada contra el muro ruso Memes 1 de julio de 2018 2 de julio de 2018 Música Música ¡Suscríbete!